El lunes 19 de julio tuvo lugar en el municipio de Aroche la presentación de la nueva APP turística Turismo en la Raya, Territorio Hospitalario y el segundo festival del Territorio Hospitalario. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Aroche, Antonio Muñiz, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Aracena, Ana Torres, y el arqueólogo de la División de Cultura y Patrimonio de la Cámara de Serpa, Miguel Serra. Ana Torres ha destacado que la APP supone un paso más en la ampliación de la oferta turística. Es un proyecto muy bonito que, como decía anteriormente, llevamos muchos años trabajando. Ya se consolidó en lo que es este festival del Territorio Hospitalario y estamos presentando la segunda edición en la que presentamos cada uno en su territorio eventos que, aunque de por sí ya son autónomos y ya tienen su entidad en cada sitio, creo que les damos ese toque de unión entre las distintas localidades. Una segunda edición en la que se da un pasito más, se consigue tener un APP que va a enseñar los beneficios y las bondades de las tres localidades, con lo cual es un impulso más a esta repercusión turística y a esta divulgación tanto del tema turístico como cultural de las tres localidades. Es una realidad que ya todo el mundo a través de estos medios, como las APP, como son los códigos QR, accede con mucha más facilidad y nos da también la opción de ampliar esa información, que a lo mejor en un folleto impreso queda más pequeño. También la situación actual de pandemia nos lleva a buscar alternativas, que son mucho más seguras que las habituales. Yo creo que hay que unirse al carro y hay que ir avanzando y modernizándonos porque es importante. Una APP que nos mostrará... ...de los recursos turísticos y culturales de la localidad, que ver, dónde comer, dónde dormir, actividades, los eventos, no solo... Vamos, los eventos que se llevan durante todo el año. Para nosotros como una agenda cultural de nuestros eventos más significativos van a estar, por ejemplo, como los campanilleros, nuestros regiletes, es decir, todo un poco de todos los tres sitios. La APP es trilingüe. Nosotros en el campo del turismo desarrollamos ya hace un par de años algunos proyectos en el mismo sentido. Este es más específico, más temático, pero va al encuentro de toda una intención que el ayuntamiento trabaja con vista del turismo y el turismo cultural en este caso. Antonio Muñiz ha afirmado que el proyecto es una plataforma de colaboración transfronteriza con mucho potencial. Tenemos mucha ilusión puesta en la aplicación móvil. En principio se trata de aportar todos los recursos, los recursos que pueden ser útiles para el turismo, aportarlos en esta aplicación y que estén disponibles para cualquier visitante. Es, una vez más, un intento de hacer comarca, de hacer que la oferta turística sea diversa, que quien venga, por ejemplo, a Aracena, que como decíamos antes, evidentemente es un destino turístico muy poderoso, muy potente, con muchísimos recursos ya consolidados, pero bueno, no deja de ser cierto de que su oferta turística se enriquece muchísimo si se complementa con otras cuestiones que quizá en Aracena no están tan presentes y en otros sitios se pueden aportar. En realidad se trata de hacer que la gente circule. Evidentemente las propuestas están entre Aroche, Serpa y Aracena, pero el discurrir tiene que ser por toda la comarca y por todos los espacios que quedan a lo largo de ese trayecto y de esa carretera que es nuestro eje de comunicación más importante, con lo cual entendemos que ahora mismo se trata de un proyecto comarcal que ahora mismo, como digo, tenemos planteado entre estos municipios, pero que queremos consolidar poquito a poco. En el acto se presentaba La Raya, segundo festival del territorio hospitalario, una conjunción de eventos culturales y de recreación histórica que se celebrarán durante el mes de agosto, durante tres fines de semana consecutivos en los castillos de los tres municipios. Estos eventos son la muestra de música antigua Castillo de Aracena, del 4 al 8 de agosto, Noche de las Velas de Aroche, el 14 de agosto, y Feria Histórica de Serpa, el 21 de agosto. Nosotros arrancamos con esta muestra de música antigua, del 4 al 8 de agosto, en su vigésimo octava edición y en la que abriremos con un concierto andalusí en el entorno mágico que es el Parque Arias Montano, con una recreación también histórica que, como digo, sirve para poner un poco en contexto. Es importante decir que lo que nos une precisamente a los tres estos eventos se realizan en lo que son los castillos, que es lo que nos une a los tres. Como todos los años, la sede es en el castillo, en un entorno único, cuya acústica hace pasar unas veladas mágicas. La Noche de las Velas aprovecha el entorno del Castillo de Aroche y el barrio que lo rodea, de urbanismo medieval, para darle una decoración especial con el motivo de las velas. Al final se trata de que todos los municipios tienen que apoyar un poquito la iniciativa de los otros y esa es un poquito la idea de hacer comarca, de funcionar como red, de proporcionar al socio colaborador, cada uno proporcionar un poquito de su peculiaridad, de la diversidad de cada uno de los eventos y así poder ofrecer a un visitante interesado en todo una visión mucho más global y mucho más rica, en definitiva. Se trata de aprovechar el entorno del castillo y de su barrio, del barrio que lo rodea, que es un barrio con un urbanismo muy peculiar, quizá de cierta tradición medieval y, bueno, hecho un urbanismo muy característico de Aroche y también un poquito de los pueblos de la sierra en sus zonas más antiguas. Y entonces se trataba de darle una decoración especial, de utilizar el motivo de las velas para provocar un recurso diferente y en torno a la luz de las velas, pues, aprovechar distintos pequeños conciertos, actuaciones musicales. En algunos años hemos producido un recorrido y este año en concreto, por tema COVID fundamentalmente, bueno, lo hacemos mucho más controlado dentro del castillo de Aroche y, bueno, y también aprovechando precisamente la experiencia de años anteriores de la muestra de música antigua de la cena, pues traemos algún grupo que ha pasado ya por allí. La Feria Histórica de Serpa también ha adaptado su formato a una visita teatralizada en el castillo. La Feria Histórica que se realizaba en agosto, en fechas cerca de los días 20, 21, por ahí, ahora mismo con la pandemia no se puede hacer, pero ha sido sustituido por el Festival Territorio Hospitalario que ha consistido el año pasado, y este año también va a ser lo mismo, en el día 21 de agosto, en una visita teatralizada al castillo. El año pasado hicimos algo más genérico sobre el papel de la Orden de Hospital de San Juan, en que consistía todo su recurso, su trabajo, la ligación con la historia de ese territorio, y este año vamos a trabajar un tema diferente, que es una biografía de Afonso Pérez Farinha, que es el gran maestro de la Orden de San Juan, que ha conquistado Mora, Aroche y Aracena, y se ha quedado también ahí en Serpa, y ha creado una comarca hospitalaria en estos territorios, y va a ser esa visita teatralizada, con recreación histórica, que invitamos a toda la gente a visitar el día 21 de agosto en Serpa. Desde 2018 se han venido realizando, con excelentes resultados, una serie de actividades en el marco de este proyecto transfronterizo, bajo la denominación Territorio Hospitalario Historia Medieval de la Raya, contando con la colaboración de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.